Soy latino de sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande. Llevo el alma en la ruta, pa' que mueva la cintura, el que te prende el ambiente y el que te pone a gozar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. ¡Vamos! Un pasito pa' allá, todos mis latinos. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumpiar.